¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos empezando nuestro programa de este día, de este sábado, como siempre, ya casi un año, ahora Marina nos va a hablar sobre eso. Contentos en esta radio, empezando un programa en una semana muy complicada para la Argentina. Anoche el impacto del fallecimiento de Mario Meoni, tres veces intendente de Junín, ministro de Transporte, curioso, iba manejando solo, parece que lo hacía siempre, cerca de San Andrés de Gile iba hacia Junín, como acabo de decir, de donde era oriundo, había nacido en un pueblito cerquita de Junín, un buen ministro, radical, pero luego venía de la línea de Sergio Massa, y ahí estaba apoyando al presidente Alberto Fernández, a quien él vinculaba con políticas similares a las de Raúl Alfonsín. Así que ha sido un gran impacto, el presidente ha ido, aparentemente, después Marina, fíjate si fue, es una ceremonia de entierro, es una ceremonia familiar por las causas que ya todos conocemos, pero aparentemente el presidente estaba yendo a Junín, ¿no? Eso sí. Así es. No se saben todavía los detalles, pero como que ha tocado, justamente, qué ironía, ¿no? Él se encargaba, se tenía que encargar del mantenimiento de rutas y demás, una ruta muy complicada, creo que es la ruta 7, y a mí lo que me parece, a ver, que capaz que hablaba de la sencillez que tenía Meoni, es que él mismo iba solo en el auto, un auto que era del ministerio, auto oficial, iba manejando él. Había estado al mediodía en Rosario, es decir, que seguramente cumplía una tarea muy, muy activa y de mucha presencia en muchos lados, y probablemente a esa hora ya estuviera cansado. Así que cuando leí que había tenido el accidente y que había fallecido, realmente lo primero que miré es si manejaba él o manejaba otra persona, y lo que después pude conocer es que lo hacía siempre, ese viaje los viernes, aparentemente, hacia el fin de semana a Junín. Así que, bueno, lamentamos muchísimo, un buen ministro, una muy buena persona, según todos los quienes me he comunicado. Así que, bueno, el sentimiento para la familia, para todo el pueblo de Junín, era un hincha fanático de Sarmiento de Junín. Así que, mis condolencias para Mario Meoni, que en alguna oportunidad yo no lo conocí, pero sí hemos hablado en la radio. Se viven momentos muy críticos en la Argentina, en el AMBA, básicamente por la cantidad de contagios de esta segunda ola. Es tremendo leer ya casi la falta de camas, y el casi entre comillas, porque ya prácticamente en algunos lugares no hay camas en terapia intensiva, lo cual eso crea una situación muy, muy impactante, porque después de un verano, yo siempre me preguntaba si yo había hecho bien en no ir a Pinamar. Yo voy a Pinamar, le cuento a mi audiencia, todos los eneros, no sé, hace más de 10 años, fui dos años que me contrataron en Punta del Este, y después no fui. Y este año, mientras hacía el programa, que seguimos acá en ECO, siempre me preguntaba, pero, ¿qué me habrá faltado audacia? ¿Por qué no fui? Y, bueno, enero hubo un relajamiento total, febrero también, saben cómo fue la cantidad de millones de personas que se movilizaron por la Argentina, inclusive Semana Santa y demás, y bueno, ahora nos cayó todo este drama, que es el de que se esté hablando de volver a fase 1 acá en Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires, por supuesto, que es todavía más acuciante, la cantidad de muertos diariamente, cada vez más, la cantidad de infectados, en dos semanas tuvimos 2.000 infectados, se pasaron ya la cantidad de 60.000 fallecidos, es decir, es un drama descomunal la Argentina, y lo peor de todo es que los políticos se están peleando. La provincia de Buenos Aires echa las culpas a la ciudad de Buenos Aires, ayer el presidente, y no suma, dijo que el coronavirus se inició en la ciudad de Buenos Aires, en una clara señal de que el enemigo político que han elegido, más allá de Macri, ahora es Horacio Rodríguez Larreta, porque es el que tiene mejor consideración de la gente, y en las estadísticas está saliendo, en las encuestas está saliendo como el político que tiene mejor approach con la gente, hace un tiempo escuchamos que Máximo dijo hay que pegarle al pelado, ¿no? Máximo o Cristina, no sé quién era, así que bueno, las evidencias se caen y le pegan todos a Horacio Rodríguez Larreta, que como saben, mediante la justicia, intercedió para que en la ciudad de Buenos Aires las clases se sigan dictando presenciales, cosa que en la provincia de Buenos Aires no se está haciendo, ahora en un rato vamos a hablar con el intendente de San Isidro, Gustavo Poce, le vamos a preguntar sobre esa cuestión, pero bueno, ahí uno puede leer en las redes y en los medios, la cantidad de gente que por ahí busca una cama y no se encuentra ya empieza a ser preocupante y muy desesperante, porque los especialistas dicen va a llegar un momento en que vamos a tener que elegir entre una persona u otra, eso es tremendo y por supuesto otra cosa que se ha visto en estos últimos días y que preocupa muchísimo es el tema de la edad de la gente que se está enfermando, ahora es una franja mucho más joven, de, te diría, 20, 25 años a 50 y no como antes, con respecto a la vacunación ya sabemos que si seguimos a este ritmo termina la Argentina en vacunarse en cuatro años más o menos, con lo cual esto no puede ser, lamentablemente, así que se tuvo la oportunidad de tener más vacunas y no se tuvo la audacia y la percepción o la, o digamos, la idea de lo que iba a pasar en el futuro para comprar vacunas no lo hicieron, quisieron ahorrar en algún sentido y le salió muy pero muy mal y todos la estamos padeciendo, toda la Argentina estamos padeciendo, excepto, obviamente, todos los que se vacunaron, los vacunados VIP, bueno, caso del expresidente Dualde, este, Zanini y toda la gente que se vacunó, ¿no? Ferraresi con toda la gente que, la chica esa jovencita de Ferraresi, en el municipio de Merlo también, así que bueno, ya sabemos todos los, dicen que son 300.000 las vacunas que se dieron para acomodados y amigos, ¿no? Aunque parezca una enormidad de, por la cantidad parece que la, la cifra sería cercana a esa. Hoy vamos a hablar con José Alberto Zucardi, uno de los grandes conocedores, segunda generación de, de viñateros, José Alberto Zucardi, que ahora tiene, también actividad gremial o de, o de representación en este, una, una institución que nuclea a todos los viñateros. Vuelve Martín Rebaudino, hoy lo vamos a tener a Martincito con su columna de, de gastronomía. Vamos a hablar con la doctora Flavia Goldscher, que es abogada mediadora y es especialista en lo digital, sobre con, con respecto a los cuidados que hay que tener con todas las estafas que nos pueden hacer mediante el teléfono. Hay que estar muy atentos. Vamos a hablar con el psiquiatra Marcelo Zetcovich, el doctor Marcelo Zetcovich, a propósito del encierro que estamos sufriendo, especialmente todos los argentinos, las consecuencias psicológicas y bueno, todos los, los temas que pueden derivar de ese encierro. Y vamos a hablar con Charlie Aginski. Charlie es un joven empresario que tiene, es uno de los dueños de, Tres Monos, que es un bar galardonado de Buenos Aires, que abrió en 2019, 2020 y ya ganó premios internacionales. Después les vino la pandemia, son gente muy, muy interesante para conocer y aparte tienen algo que a mí me encantan, las roticerías de barrio. Es dueño de la roticería Cacho, ¿no? Así que él con sus socios. Vamos a hablar con Charlie después. Pero bueno, Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Macu, buenas tardes. A vos, a Rodrigo, a toda la gente que está del otro lado, muy bien por acá. ¿Cómo andas vos? Todo bien, acá preocupados. Bueno, a mí me gustan estos días, probablemente a mucha gente hubiera preferido un día de sol, porque claro, se puede salir hasta las 6, 7, que ya tenés que ir regresando a tu casa. Sí. Un día de sol paga más, pero a mí no me molestan los días nublados así, pero bueno, ahí está. Por lo menos no está lloviendo, ¿eh? 18 grados en la ciudad de Buenos Aires, para hoy una máxima de 21, va a estar nublado toda la tarde y en la noche se espera que baje la temperatura a 13 grados. Perfecto. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Macu? Un placer saludarte también a Marina y a los oyentes. Por supuesto. Bueno, ¿cómo venimos? No lo tenemos todavía al intendente, ¿no? No, no, por ahora no está atendiendo. Bueno, ahí habíamos hablado con la gente de prensa, el intendente, así que seguramente en un ratito va a estar, y si no, intentamos con su cardio, con alguno de los otros. Recordemos un poquito, porque está todo el mundo, yo te contaba recién en línea privada, Marina, que me habían preguntado dos personas sobre si yo tenía ideas y volvíamos a fase uno. Le dije que no lo sabía. Lo que me parece que está haciendo el gobierno es tanteando un poco la situación. Ya lo hacía el gobierno de Menema eso. Tiraba una idea, tiraban así, como que no, como que no quiere la cosa, a ver qué pasaba en la opinión pública. Si era muy rechazada la idea, después no se ponía en práctica. A mí me parece, dame un segundo, a mí lo que me parece es que está justamente haciendo como un experimento el gobierno, y mirando números, obviamente, de la cantidad de infectados y demás, como para tomar una decisión. Pero lo más preocupante políticamente y sanitariamente en la Argentina, aparte de la no llegada de vacunas, por lo menos para vacunar con ritmo, para que la Argentina se pueda vacunar rápidamente, es la pelea que el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires se enfrentan con la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta todas las encuestas que lo dan a Horacio Rodríguez Larreta como el candidato más elegido por la gente. Así que, lamentablemente, Isilov y Fernández, en vez de estar preocupados en solucionar los temas de la gente, están preocupados en hundir a Horacio Rodríguez Larreta. Ahora sí te escucho, Marina. No, sí, estaba escuchando atentamente, Macu, lo que decías y le contamos a la gente que fuera de aire hablábamos, entre nosotros cómo sería volver a una fase 1. Recordemos que en julio habíamos regresado a la fase 1 por tres semanas. Yo no creo, sinceramente, eso es una opinión personal, no creo que en lo inmediato tengamos que volver a la fase 1. Porque la gente no quiere, aparte, o sea, están haciendo, están tanteando a ver qué pasa, pero fíjate lo que pasó con los colegios, va a pasar algo parecido. La gente, bueno, de hecho, ahora mismo, cuando a las 8 de la noche, no sé si miraron ustedes, pero a las 8 de la noche, el otro día me tocó salir y no vi a nadie, pero dicen que hay gente y que está relajado el tema policial, o sea, es decir que por ahí podés transitar, o sea, no es lo que pasó el año pasado. Depende del barrio, depende qué punto estratégico por ahí si te vas, para el lado de Liniers, sí hay más presencia policial. Para recordar un poco lo que era la fase 1, era solo los servicios esenciales, las prohibiciones para todo, absolutamente, movernos, caminando a 500 metros de nuestro domicilio, se acuerdan que íbamos a caminar un poco a la plaza y demás, pero la movilidad de la población se requiere en una fase 1 el 10% de movilidad, así que es recordar eso en lo que era en la fase 1 cuando habíamos regresado en el mes de julio. Bueno, muy bien. Vamos a empezar, voy a saludar ahora al señor José Alberto Zucardi, que es segunda generación, ya todo el mundo lo conoce, la familia Zucardi ha ganado premios en todos lados, ya José tiene tres hijos, creo, ahora le voy a preguntar, que ya están en el negocio y que saben un montón, se dedican a distintas áreas del negocio, vinos, aceites, así que, y también está trabajando y es ahora presidente de una institución, de una corporación que ahora vamos a hablar con él y vamos a preguntar sobre esta cuestión. José Alberto, ¿qué tal? Soy Guillermo Mazuka, Macu Mazuka, buenas tardes. Macu, ¿cómo estás? Un gusto estar en contacto con vos. Igualmente, la segunda vez que hablamos, la otra vez hablamos a la noche, pero yo estaba en otra radio, en Radio con Vos, y te contactamos porque habían ganado con la bodega uno de los premios que ya después repitieron, ¿no? ese premio internacional. El Best Vineyard, sí, tuvimos un premio, la verdad importante, en Inglaterra, que fue primeros en el Best Vineyard, que es una, es una distinción, digamos, se hace un ranking de las mejores 50 bodegas a nivel mundial y tuvimos, bueno, el honor de salir primeros en Latinoamérica y primeros a nivel mundial en los dos años, 2019 y 2020. así que muy contentos. ¿Cuánto hace que hicieron toda la remodelación y todo de la bodega? Es una bodega completamente nueva que la comenzamos a construir en 2013 y la inauguramos en 2016. Mirá. Y es una bodega que tiene una característica muy interesante porque, bueno, este ranking, este premio, consiste en toda una evaluación que va desde el viñedo hasta la bodega, la experiencia de quienes visitan y demás. Y es una bodega que está toda hecha con materiales del lugar, es decir, piedra, cemento, arena, es todo y todas sus formas tienden a integrarse al lugar. Entonces, bueno, las formas tienen que ver con la montaña que es la característica fundamental y nosotros nos gusta decir que hacemos pinos de montaña, ¿no? Porque todas las características de la suba las determina la cordillera que está muy cercana ahí, ¿no? Claro, ¿ahí concentran ustedes todos los vinos que se hacen o tienen otras regiones que también tienen fincas? No, la bodega originalmente, la bodega que funda mi padre y donde yo trabajé toda mi vida es la bodega Santa Julia, que es una bodega que está en Maipú. En Santa Julia le pusimos en honor a mi hija que se llama Julia y hace muchos años empezamos con la marca Santa Julia y esa fue la bodega original de la familia. Luego se sumó a la empresa Sebastián que es mi hijo mayor y Sebastián es un fanático del Valle de Uco realmente le gusta mucho el Valle de Uco como región y él tiene una filosofía muy clara en lo que es hacer vino que es hacer vino que hablen del terroir y cuando hablamos del terroir este término que tienen los franceses habla del lugar habla del clima pero también de la gente es una interpretación de las personas de un lugar y sí porque Mendoza es único hay que trabajar en ese término ¿no? Pero además cuando te pones a trabajar en distintas regiones y empezás a entender las diferencias en la formación de los suelos y cómo esto impacta en el viñero y en las calidades de las uvas entendés que hay una gama impresionante de diversidad aún dentro de las mismas zonas y Sebastián trabajó mucho en todo lo que yo lo perdí ahí se me fue sí, no se está escuchando ay, qué pena bueno, estamos hablando con José Alberto ahí está a ver José Alberto te escuchamos ahí está se cortó por un momento capaz que perdimos la señal perdiste la señal ahí vos ¿dónde estás? a ver yo yo escucho escuchaba en todo momento pero se ve que ahí te escuchamos perfecto ahí te escuchamos perfecto bueno, decía que Sebastián se enfocó mucho en los distintos terroirs del Valle de Uco claro y dentro de las mismas zonas porque todos los suelos del Valle de Uco fueron formados por grandes movimientos aluvionales en una etapa en una era geológica la cordillera estaba llena de glaciares que por un calentamiento del planeta se derritieron y esas grandes corrientes de agua arrastraron piedras y bueno todo el material que hoy conforma los suelos entonces tenés una gran heterogeneidad en los en la composición química de los suelos y también en las texturas bueno él trabajó mucho en esto y esta bodega que de la que estábamos hablando está enfocada hacia eso hacia hacer vinos que expresen el lugar entonces es toda una bodega hecha de concreto de hormigón las vasijas son en su mayoría de hormigón con formas redondas formas muy originales para lograr una mejor un mejor contacto de la piel con los jugos durante la fermentación y luego utilizamos también en la en la en la crianza de los vinos hormigón y también vasijas de roble un poco más grandes que las habituales de 500 litros a a 2500 litros pero esa es la segunda bodega de la familia claro 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 sí ahí me respondiste muy bien al principio a ver te pregunto desde la ciudad de Mendoza Valle de Uco cuántos kilómetros queda y Maipú cuántos kilómetros queda Maipú está a 35 kilómetros estamos a media hora en Mendoza y el Valle de Uco la bodega de Valle de Uco está en San Carlos el Valle de Uco son tres departamentos de Mendoza Tupungato Tunuyán y San Carlos la bodega esta está en Paraje Altamira es un lugar en San Carlos y está a 115 kilómetros de Mendoza claro claro José Alberto te pregunto sos segunda generación contanos un poquitito de la historia de los Zucardi en la zona de Mendoza de tu padre mi padre era un ingeniero civil que nació en Tucumán y él vino a vivir a Mendoza conoció acá a mi madre y echó raíces y él como un tipo muy muy ingeniero él empezó a trabajar en la solución de problemas de la región y el tema central en Mendoza es el riego él empezó a hacer sistemas adaptó sistemas de riego que se usaban en California en los años 50 y en 1963 hizo un viñedo plantó un viñedo que era como su showroom para mostrar su sistema de riego y se apasionó con la viticultura cinco años después en 1968 empezó a construir la bodega que hoy es Santa Julia yo me sumé en 1976 hicimos un proceso mi la tarea mi tarea fue poner la bodega en el mercado porque en aquel momento producíamos vinos que vendíamos a otras bodegas y yo a partir de 1980 empecé a trabajar dentro del mercado argentino y a partir de 1993 94 en el mercado internacional bueno hoy 60% de la venta de la bodega se hace en exportación y 40% en el mercado argentino que es nuestro mayor mercado como mercado individual y luego se sumaron en la nueva generación como te explicaba Sebastián se sumó con el Valle de Duco y con esta nueva bodega Julia mi hija se sumó sobre la base de la hospitalidad hay algo que ha crecido mucho y que nosotros hemos sido impulsores que es el enoturismo desarrolló Julia un restaurante en Santa Julia que se llama Casa del Visitante otro restaurante en Paraje Altamira que se llama Piedra Infinita Cocina que está en esta nueva bodega y luego vinculada a la actividad que hace mi tercer hijo Miguel que se dedica a los aceites de oliva él incorporó a la familia la actividad de los aceites de oliva y allí también Julia desarrolló un restaurante que se llama Pan y Oliva que es un restaurante de comida mediterránea tapas pastas y ensaladas ¿a dónde está ubicada esa en Valle de Duco? está ubicado a un kilómetro y medio de la bodega Santa Julia donde tenemos la alzara es decir la planta de extracción de aceite así que bueno cada uno se sumó con una vocación y con una actividad nueva y a mí me alegra mucho porque yo creo que en las empresas familiares son muy interesantes primero porque uno trabaja pensando en el largo plazo los planes son siempre en esto en el vino y en el aceite y en todo esto donde tenés un proceso agrícola largo es que pensar en 10, 15, 20 años y las empresas familiares son muy buenas para eso pero también cada miembro de la nueva generación incorporó una actividad una visión nueva a la empresa entonces no tenés tercera generación sino que tenés primera generación son generadores y eso es muy importante para que las empresas sobrevivan ¿y el padre dónde anda? ¿dónde tenés tu lugar? el padre trabaja yo trabajo en la bodega Santa Julia pero hoy soy parte de los proyectos de mis hijos y eso me pone muy contento a ver si ahora sos José Alberto el padre de Sebastián y de Miguel y de tu hija que no recuerdo el nombre uno deja Julia, perdón Julia exacto hoy uno me identifican más por el trabajo de mis hijos cosa que me alegra enormemente vos sabés que yo me casi me separé ya hace más de 11 años y mi ex mujer tengo tres hijos mi ex mujer vivió desde muy chiquita en Chilecito en La Rioja y tienen una finca en Nonogasta que mis hijos aman y hay también aparte de los torrontés y de los vinos tintos que hacen la Riojana que pertenecen a la Riojana hacen aceites y siempre que hablamos de aceites con mis hijos que ya son son chicos que saben mucho de este tema hablamos de los aceites de sucar porque son muy buenos los aceites de ustedes nos encanta y el aceite Riojano que si no lo probaste supongo que sí en algún momento tenés que hacerlo es riquísimo también sí y Chilecito en particular es una zona muy muy linda para o sea para hacer aceites de muy alta calidad no todas las zonas donde se produce aceite de oliva tienen el mismo potencial cualitativo pero la zona de Chilecito es muy buena y ay se nos fue de nuevo ay ahí sí se cortó de verdad bueno estamos hablando con uno de los capos del vino representante de Argentina en el mundo capo 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 y una de las pocas bodegas ahora se lo iba a preguntar que tiene capital íntegro argentino porque otras por ejemplo Luigi Bosca de mi amigo Alberto Alberto ahí ya me voy a acordar el apellido está le compró la mitad de la empresa hace unos años unos creo que capitales franceses Alberto Arizu quise decir estoy hablando con José Alberto Zucardi hasta que vuelva tenemos nuestros auspiciantes Marina hasta que vuelva la comunicación lo esperamos a José Alberto Zucardi cuyos amigos y gente de la industria le dice Pepe Zucardi la obra social la obra social Osde Pim te acerca a la medicina donde la necesitas a través de doctor Osde Pim un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguilos en las redes sociales Osde Pim te estamos cuidando Muchísimas gracias ya lo tengo a José Alberto Zucardi ¿estás ahí José Alberto? Macu, sí ahora escucho perfectamente se cortó de perro perfecto yo me tomé el atrevimiento recién de decir que tus amigos te decían Pepe porque el otro día yo le decía Sí, así es a gente que te conoce y me decía ah Pepe, Pepe yo lo conozco por Pepe te cuento te pregunto esto José Alberto ustedes son íntegramente una empresa argentina porque ya quedan pocas empresas argentinas en Mendoza ¿no? de la magnitud y la dimensión de la de ustedes Sí, es verdad nosotros sí somos íntegramente argentina y familiar digamos son solamente mis hijos y yo claro y la verdad que con mucho orgullo es un tema muy hablado en la familia de cuál es el perfil de empresa que somos y que queremos ser y la verdad que en ese aspecto nos importa mucho y creemos que la vitivinicultura argentina necesita de empresas argentinas y de gente local para aportar identidad a la vitivinicultura argentina yo creo que vos sabés que el vino es diversidad y es identidad y todas estas cosas que el vino es mucho más que el vino es la historia que es el lugar es la historia que digamos que encierra cada botella la experiencia ¿no? Exacto y para nosotros es muy importante y la verdad que lo lo hacemos el hecho de decir bueno somos una empresa familiar y una empresa nacional lo llevamos con mucho orgullo y con mucha vocación ¿no? Sí, seguro ahí yo le recordaba mientras se cortó nuestra comunicación estamos hablando con José Alberto Zucardi yo recordaba que otra de las de las empresas familiares pero que vendió creo que el 50% y creo que una firma francesa es la la de los Arisu ¿no? Luis y Bosca que es amigo mío Exactamente Sí, sí, sí ellos hasta hace muy poco eran también una empresa 100% familiar y nacional Exactamente que estás ahora como presidente de ¿cómo se llama? Cobiar ¿verdad? Cobiar la Corporación Vitivinícola Argentina es es una institución que te cuento un poquito es una institución creada por una ley nacional se creó en el año 2003 y es una una organización pública no estatal está creada por ley participan de ella organismos del gobierno nacional como son el Instituto Nacional de Vitivinicultura y el INTA los gobiernos de las provincias vitivinícolas de Mendoza de San Juan y una representación por las demás provincias y las entidades gremiales del sector vitivinícola y el objetivo de esta institución es llevar adelante un plan estratégico vitivinícola que originalmente era el 2020 y este año ya lanzamos el plan al 2030 y es un plan que fija los objetivos estratégicos de la industria y desde la corporación se gestionan estos objetivos esa es un poco la síntesis de lo que es Cobiar Mirá que bueno es un lugar en donde vos participás de hace años pero ahora sos presidente por tres años ¿no? creo exacto yo soy presidente de una entidad que se llama Unión Vitivinícola Argentina y la Unión Vitivinícola Argentina es una de las entidades que participa de Cobiar y me tocó desde el año pasado hasta dentro de dos años la presidencia así que bueno es una es una actividad ahí los objetivos estratégicos de la vitivinicultura son promoción del vino dentro del mercado argentino promoción de las exportaciones o sea el vino argentino en el exterior integración de productores y se sumó se sumaron dos ejes muy importantes en el último plan uno es el enoturismo que ha crecido mucho en este último tiempo y el otro es la sostenibilidad no sólo desde el punto de vista ambiental sino del punto de vista social y económico de hecho la corporación lanzó una guía de autoevaluación de la sostenibilidad para todos los actores de la cadena vitivinícola así que un tema un tema muy lindo porque la posibilidad de pensar en el largo plazo y de tener planes y articular esos planes con los gobiernos provinciales con el gobierno nacional es una tarea ardua pero muy interesante porque da continuidad al sector desde ya desde ya te deseamos toda la suerte en esa actividad bueno uno de los temas el enoturismo que acabas de hablar y los restaurantes y la hotelería todo vinculado a los viñedos y a las bodegas se vio paralizado como todo el mundo con el tema del coronavirus así que cuando esto se normalice un poco yo creo que va a tomar otra vez la trascendencia que tuvo en algún momento como otras industrias creció muchísimo y es una actividad muy importante porque incluye a mucha gente y fija mucha población en el campo se crearon en Mendoza centros de visita restaurantes hoteles en zonas rurales y para la gente joven ha sido un factor muy importante de desarrollo porque gente de las zonas rurales se educa puede ejercer tareas de 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 alto nivel sin tener que emigrar de sus zonas de donde nacieron no obstante fíjate que estos últimos meses desde que se empezó a abrir un poco el país Mendoza ha tenido muchísimas visitas y fíjate que ha sido algo muy importante porque te diría que mucha gente que ha estado viajando en el exterior otros años hoy viajó a las zonas vitivinícolas a hacer turismo monológico y fíjate que hasta la pasada la semana Mendoza ha estado muy llena de visitantes visitantes nacionales acá venían muchísimos brasileros muchos norteamericanos europeos pero en esta última etapa ha sido el turismo nacional el que ha impulsado el enoturismo y yo creo que ha sido muy muy bueno creo que en este momento con todo el recrudecimiento de los contagios y demás ha bajado un poco el número de visitantes pero no obstante esto te diría que las bodegas estamos abiertas al turismo los restaurantes están los hoteles están y con te diría que con mucha actividad por supuesto ahí tengo varias invitaciones que tendré que ir cumpliendo Hugo Pulenta también amigo la gente de Sergio Rogerone mi querido amigo artista he estado comiendo ahí en lo de Lucas Bustos en Trapiche con la gente de Peña Flor en fin es un lugar maravilloso y para ir y descubrir miles de cosas que se van poniendo diariamente te diría en esa ruta del vino que tienen yo te digo el tema del neoturismo es maravilloso porque la gente que nos visita contacta no solo con la geografía es decir con los paisajes y con los lugares sino las tradiciones porque cada bodega cada restaurante tratamos de expresar un poco lo que somos distintas expresiones de la gastronomía local que se va enriqueciendo paso a paso yo creo que bueno todo el tema del conocimiento del vino el vino a diferencia de las bebidas industriales siempre muestra diversidad entonces a diferencia de otras bebidas donde grandes multinacionales manejan en el mundo todo en el vino somos muchos y si bien somos competencias somos colegas nadie puede concentrar la vitivinicultura a la gente le gusta probar vinos diferentes de regiones diferentes de variedades diferentes y esto en esto el enoturismo ofrece realmente una experiencia muy muy interesante yo creo que estamos para crecer ojalá que toda esta situación de pandemia pase pronto y la gente pueda volver a viajar sin restricciones y podamos volver a recibir turismo internacional pero ha sido un cambio muy importante para la vitivinicultura en su conjunto totalmente te tengo que agradecer hemos hablado con José Alberto Zucardi te cuento que vos sabés que yo hago vivos en Instagram en donde te invité también en algún momento te voy a pedir que lo hagamos pero va a salir Sebastián en las próximas semanas tu hijo ya creo que viernes 20 estamos arreglando así que hablaré de vinos y de los premios que ha ganado la bodega y tu propio hijo también como conocedor y como creo que es enólogo ¿no Sebastián? y como gran prestigioso del vino ¿qué es? Sebastián ingeniero agrónomo y te diría que es muy interesante que charles con él Sebastián ha producido y está impulsando un cambio que es una revolución en la en la agricultura y en la enología de la región esto de hablar de vinos de terroir yo siempre en broma le digo que estos últimos años Sebastián pasó más tiempo bajo tierra que en la superficie porque trabajó mucho en el estudio de las características de los distintos suelos y en llevar eso a la bodega pero sobre un concepto que es que el vino se hace en el viñedo y que la calidad y la identidad de un vino depende del viñedo donde se produce y la verdad que ha trabajado y ha cambiado y está cambiando paradigmas que parecían digamos que eran que no se iban a alterar nunca en nuestra agricultura yo te diría que él está liderando un movimiento que es una revolución en la concepción de los vinos estamos pasando de vinos que hablaban más de los procesos de elaboración de cuánta madera tenían de cuántos en barrica de dónde era la barrica y qué tostado tenía hablar de los lugares donde vienen las uvas hablar de vinos claro hablar de vinos hechos en el viñedo que yo creo que es un salto cualitativo enorme para la vitivinicultura argentina y él está creo que él te puede aportar mucha información en ese sentido porque realmente lo ha visualizado y te diría que hace más de 20 años viene trabajando en esa dirección desde muy joven empezó con esa visión y la ha profundizado muy muchísimo claro José Alberto te agradezco la atención me encanta que hables así con ese orgullo de tu hijo y bueno y ver que tu propio hijo comienza con una con una especie de revolución en la vitivinicultura te mando un abrazo y te agradezco muchísimo muy amable por esta conversación Macu un gusto de estar en contacto con vos y te esperamos en Mendoza nos tenés que visitar así te mostramos en persona estas cosas que estábamos hablando me va a encantar estar ahí con ustedes muchas gracias José Alberto un abrazo gracias adiós gracias adiós José Alberto Zucardi uno de los capos 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 del vino tenemos comerciales y enseguida volvemos ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 ¿cómo se llamaba? ¿dónde lo habré dejado? ay ¿cómo hago para concentrarme en esto? che ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? ah ¿qué te iba a decir? a veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud el nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas esto junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 En Laboratorios Vagó trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia acompañándote en cada momento de tu vida tu confianza es nuestro mayor logro Laboratorios Vagó ética al servicio de la salud Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Ya son las 13 y 42 minutos estamos hasta las 15 horas en vivo en directo desde Comedios con la Barra de Macu porque nos encanta comer en las barras nos encanta tomar en las barras y nos encantan las barras de amigos así que vamos con nuestros oficiantes Marina Muy bien la obra social Os de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor Os de Pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepym.com.ar o también podés seguirlos en las redes sociales Os de Pym te estamos cuidando sabanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca.com blanqueria.com.ar Proba en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial te esperamos en Avenida del Libertador 14.400 en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 horas acórdate Avenida del Libertador 14.400 14.400 Martínez o podés seguirlos en Instagram en arroba DS Store Martínez muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi conoces las promos para disfrutar vos también del mejor sushi con delivery y takeaway presta atención todos los miércoles y todos los jueves de abril los combinados de 30 piezas tienen un 50% de descuento donde ingresando en www.sushiclubu.com.ar barra pedidos online allí tenés que seleccionar tu espacio favorito y aprovecha si te das el gusto también recordá que es combinable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent conoce detalles de la promo y espacios adheridos en www.sushiclubu.com.ar barra beneficios Sushi Club reinventando el sushi los huesos son muy importantes para mantenerse activo y poder hacer todo lo que querés es clave cuidarlos para que cualquier tropezón no te limite incorporá a tu rutina diaria simple calcio más vitamina D de laboratorios Vago y Arcor que ayuda a mantener tus huesos fuertes y lo mejor es que viene en prácticas pastillas de goma de sabor frutos rojos simple es nutrición inteligente para sentirte bien le recordamos a la gente Macu que pueden escucharnos en ecomedios.com pueden buscar todas nuestras entrevistas en Spotify como Ecomedios Entrevistas o también pueden encontrar el canal de Ecomedios en Youtube o escucharnos en cualquier aplicación de radio en tu celular adelante Macu gracias Marina y también vi que está Ecomedios con los programas que tenemos al aire nosotros en Twitter así que yo acabo de retuitear en arroba mazucamacu la promoción que están haciendo de que estamos en el aire en este mismo momento así que se une también Twitter y para aquellos que nos están escuchando que nos sigan en Instagram ahí yo estoy haciendo la mayoría de los días estoy haciendo escucho un ruido raro no sé qué es así que tengan en cuenta por ahí hay algo que se está escuchando en arroba mazucamacu en Instagram estoy haciendo conversaciones charlas que la gente de Bagó me está auspiciando con varios productos simples por ejemplo el que acabas de mencionar vos en la radio recién o Bagó Bagó Beat Bagó Epad en fin muchos productos y la verdad que es un desafío enorme porque es una empresa tan importante y un medio tan nuevo porque Instagram en entrevistas y en live auspiciadas por lo menos yo creo que debo ser el único en la Argentina por lo menos que lo hace así que bueno me está tocando ese desafío de abrir ese camino para que después seguramente lo sigan muchos más así que bueno estoy agradecido de eso y tenemos ya lunes, martes, miércoles jueves de la semana que viene el domingo pasado hicimos con el cuartito chicos escuchen esta no sé si lo vieron pero hicimos un vivo con el cuartito y hicimos las pizzas del cuartito una de las grandes pizzerías de la Argentina y de Buenos Aires ni hablar así que fue un placer no, no sabés lo que fue divino mucha gente mirando así que bueno por ahí hacemos tenemos planeadas siempre conversaciones o lives pero después por ahí a mí me gusta salir de lo común y hacer un sorpresa entonces esta noche o mañana a la noche hago una sorpresa con algún lugar y lo del cuartito fue algo muy pero muy interesante le queremos mandar todos un saludo al señor Dátola que se cuide que se cuide que está aislado le mandamos un beso grande al señor Cristian Dátola nuestro productor en jefe y un amigo aparte Cristian le mando un beso un abrazo que se cuide y a Javier Martínez que es un crack que está ahí en la operación técnica bueno voy a hablar con un señor que está en distintos negocios joven amante de los cocteles y de las buenas bebidas recién acabamos de hablar con José Alberto Zucardi nada más y nada menos que de vinos uno de los grandes capos de los vinos argentinos en el mundo y te confieso que una de las cosas que me gustó es el nombre de una roticería a mí me encantan las roticerías de barrio y en mi barrio yo vivo donde María Sinclair no tengo una roticería con lo cual sería interesante que lo pienses Charlie y la roticería se llama Cacho y me llamó la atención y amé ese nombre porque mi papá se llama Cacho que tiene 94 años lo tengo a Charlie Aginski que es aparte socio de Tres Monos un bar que ha ganado premios internacionales y que abrió hace poquito Charlie ¿cómo andas? soy Macu hola Macu ¿cómo estás? ¿todo bien? bien muy bien acá en Tres Monos como decías un bar de barrio también en la esquina de Palermo sí están en Tames y Nicaragua ¿no? no y Guatemala exacto a propósito empecemos por ahí contame un poquito de la historia de ese de ese bar porque ustedes lo abrieron en 2019 ¿no? hace poco ¿no? sí en junio van a ser dos años que abrimos Tres Monos con mi socio Seba Tienza habíamos estado hablando durante ya un par de meses largos antes de encontrar este local sobre la idea de un bar él me había contado que ya tenía el nombre tenía un proyecto armado yo en ese momento tenía una cafetería en colegiales y éramos muy amigos y charlando de los bares que nos gustaban de las propuestas nos dimos cuenta teníamos muchos gustos y proyectos en común y decidimos bueno buscar local y encontramos esta esquina en su momento bastante venida abajo en Palermo Sofo y nos embarcamos en abrir este bar iniciado íntegramente por dos bartenders sin ayuda de ningún inversor ni nada por el estilo y bueno pusieron pusieron pesito tras pesito decirle a Sebastián que lo empecé a seguir hoy muy interesante también la la vida de él y lo que nos estás contando ¿no? pero aparte la sorpresa porque empezaron o sea tuvieron un éxito rotundo en poco tiempo y empezaron a estar digamos como galardonados así en certámenes mundiales ¿no? Sí la realidad es que nosotros siempre buscamos tener una propuesta genuina y bueno también veíamos que es una tendencia que pasa alrededor del mundo volver al lugar chico simple basarse en el producto y en la atención al cliente y no necesariamente en una escenografía impresionante mucha inversión en lo que es fachada o estética y concepto y por ahí descuidar el producto ¿no? que es al fin y al cabo lo que viene a buscar la gente bueno nosotros buscamos volver a eso y por suerte tanto acá en Buenos Aires en Argentina como afuera se vio se vio reflejado claro ¿y por qué tres monos? por los tres monos sabios de hecho así fue que que nació como la idea de los tres monos sabios que en la hospitalidad se dice que es muy importante no hay que hablar de más no hay que escuchar cosas que no corresponden y y no hay que que estar buscando lo que se dice como la quinta pata al gato no hay que estar viendo siempre cosas que tal vez no hay que enfocarse y después fue mutando un poco hacia las tres patas que tiene hoy en día tres monos que es el bar obviamente que es la parte más visible para la gente pero también tenemos un estudio una escuela de coctelería arriba del bar donde damos talleres cursos para consumidores formamos futuros bartenders damos a a grupos de personas a empresas y somos una consultora que también crea bares y conceptos digamos si vos querés abrir tu bar nosotros con tres monos te damos una mano mirá que bueno como asesores que interesante ahí leía algo de Sebastián decía Sebastián que trabajó en el Pel Café y leí un poquito donde anduvo que antes un poco la coctelería estaba medio acotada a o las los bares las barras al daiquiri de frutilla y eso y ahora como que se ha abierto cuáles son los tragos que más sirven o que más recomendás Charly mirá hoy en día en tres monos obviamente los tragos que más salen los dos tres cuatro que más salen son cócteles que proponemos nosotros que tenemos en la carta nosotros nos destacamos por trabajar con productores locales y con insumos de temporada que están buenos en ese momento del año no trabajamos con productos congelados cosas de estirar la vida útil trabajamos con productores no sé la cidra de manzana la vamos a buscar al valle río negro las hierbas las vamos a buscar a un productor de Jujuy los cítricos la mandarina viene de Entre Ríos trabajamos todos con productores locales y después sí en lo que es tragos clásicos los que más salen son Negroni Shintonic ya la gente tal vez no pide tanto tragos como el Daiquiri Frutillo o el Acaipi o el Mojito por ejemplo que si bien salen pero sale mucho más el Negroni el Shintonic claro ¿cómo hicieron? ¿tienen abierto? ¿tienen ahora mesas afuera? ¿cómo se están este ¿cómo están llevando este tiempo? sí nosotros desde el año pasado pudimos ya teníamos espacio en la vereda pudimos ampliarnos con un deck y hoy en día trabajamos exclusivamente con eso ya hace un año que incorporamos la cafetería el negocio cosa que antes no teníamos para poder trabajar de día y eso se quedó no lo cortamos nunca y hoy en día servimos todo el día desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde cócteles platos y café todos los días de lunes a domingo sin cortar qué bueno ahí estaremos pasando y contanos de la roticería yo te decía recién Charly o decía en la presentación tuya que no tengo una roticería yo vivo acá en de María Sinclair no tengo una roticería de barrio me encanta porque soy de Bolívar en la provincia de Buenos Aires siempre hay una roticería cada 5 o 6 cuadras hay una roticería contame de Cacho bueno un poco así también nace Cacho nosotros al trabajar acá todos los días en el bar en Palermo nos dimos cuenta que no había muchos lugares para comida casera para comer todos los días horarios que tal vez a nosotros siendo gastronómicos terminamos almorzando 4 o 5 de la tarde cuando baja un poco el trabajo al mediodía y antes de que empiece el de la noche y nos dimos cuenta también que no había opciones para comer tenías que terminar pidiendo empanadas o pizzas y entonces hicimos bueno ¿por qué no no hacemos una roticería de barrio con comida casera obviamente con una vuelta de rosca para que no sea lo mismo que podés preparar en tu casa? y ahí hubo un poco un juego de palabras con Cacho que es el tío de Esteban mi socio y también un poco con este personaje emblemático que bueno vos como decías de tu viejo se llama Cacho todos o la gran mayoría de los argentinos tenemos un conocido un pariente un amigo que se llama Cacho entonces era un poco jugar con eso y la comida por Cacho es lo que lo que salimos en la roti tenemos comida por Cacho y Cachito es la media porción muy bueno Charlie bueno como quedamos ya se lo contamos a la gente vamos a hacer un vivo el lunes con vos a la noche ahí te voy a aprovechar un poquito con algunos tragos así que me tenés que enviar unos tragos o decirme cómo me los hacés llegar porque me gustaría ver a ver si tenemos esa experiencia de ir haciendo de ir haciendo y de ir degustando algunos tragos con vos que te formaste cómo empezaste cómo empezaste con el tema de la coctelería mira yo de hecho lo empecé como hobby porque estaba había dejado yo estudié ingeniería había dejado en la UADG y a los 19 hice mi primer curso de coctelería ahí entré a trabajar trabajé mucho en eventos después empecé a trabajar en una estiquicia acá también en Palermo que se llama Frank después trabajé en otro bar como Nicky Harrison fui jefe de barra después tuve tuve mis eventos particulares y después trabajé como embajador de whisky en Latinoamérica para monkey shoulder un whisky escocés de Malta y después me puse tres monos con Seba así que estaban diez años de que me dedico a esto mira y me encanta la verdad bueno hoy en día es un momento especial para ser gastronómico para tener un bar especialmente si a las noches no nos dejan trabajar así que todo el tiempo es un desafío estar reinventándose pero la verdad que es una procesión hermosa y bueno el lunes te voy a estar contando un poco más mientras nos tomamos unos cócteles de tres monos que bueno me va a encantar me va a encantar y que bueno que el reflejo y de haber puesto el negocio de cacho de la roticería también porque eso te da más te da más expresiones como para comerciales como para tener alternativas así que te felicito también por eso bueno muchas gracias que de hecho estuvo pensado también el año pasado cuando empezamos vamos a armar nuestro segundo proyecto dijimos tiene que ser algo entre comillas a prueba de pandemia y de cierres ¿no? claro porque esto no sabemos cuánto va a durar y dijimos bueno ¿qué pasa? si el año que viene de nuevo no podemos trabajar a la noche no podemos trabajar con el salón interno tenemos que pensar algo que funcione durante todo el día y con delivery y bueno ¿dónde queda Cacho Charlie? Cacho queda en Tames entre Santa Rosa y Honduras Tames 1627 y Tres Monos queda en Tames y Guatemala son cinco cuadras nada más de diferencia entre uno y otro así que están todos invitados para almorzar algo rico en la vereda de Cacho que también no solo delivery también se puede comer ahí y después venir a tomar unos tragos a la tarde a Tres Monos perfecto vos sabés que ahí lo estamos llamando porque tiene su columna en mi programa de gastronomía parece un programa de gastronomía porque empecé y de vinos y de tragos porque empecé con su cardio y teníamos previsto hablar con Gustavo Poz el intendente de San Isidro pero se ve que no lo estamos encontrando y ahora venía Martín Rebaudino de Rux pero también lo estamos llamando y no lo encontramos así que aquel que pone el programa por primera vez cree que es un programa gastronómico pero no lo es pero me divierte me encanta y sí qué más lindo de hablar de comida rica de cócteles vino qué bueno Charlie querido te mando un abrazo fuerte encantado de conocerte y muy piola a todo lo que están haciendo te felicito muchas gracias Macu bueno les mando un abrazo a todos ahí y a la gente decirle que pueden pedir cócteles a tres monos o cositas ricas para comer a cacho entregamos todos los días un abrazo Charlie gracias abrazo hasta el lunes chau Charlie Aginski mirá mirá que interesante como arman a mí lo de la roticería ténganlo en cuenta yo creo que hay negocios que son en la roticería siempre lo que pasa que hay que saber cocinar hay que saber administrar la roticería es un negocio lindísimo y que me encanta que se lo haga mirá si le decís a Martín Rebaudino que ponga una roticería las cosas que hace señor Martín Rebaudino buenas tardes pero muy buenas tardes Macu ¿cómo estás? ¿todo bien vos? ¿qué haces querido? todo bien todo bien justo hablaba recién con unos chicos de tres monos del bar que abrieron una roticería que se llama Cacho y yo decía recién mirá que roticería podrías tener vos además de tu restaurante ¿no? sí es algo que la verdad que lo aprendimos el año pasado con la cuarentena y no es malo no es malo es muy bueno es muy bueno aparte no hay es algo que antiguamente había más en el barrio y todo si tenés ahí no, no tengo en mi barrio por ejemplo claro, no hay antes había había por todos lados bueno, es un rubro que no está explotado ¿no? exactamente ahí en tu barrio vos tenés una vos tenés una roticería en tu barrio en la esquina siguiendo para Santa Fe en Uriburu tengo una acá en Uriburu Uriburu y Peña hay una y la otra la tengo acá a la vuelta en French y Ascuena esa a esa voy yo desde hace años ahí había otra hace años y ahora abrieron esta que está ahí o no sé si son los mismos dueños pero yo he sido cliente pero acá ni mi barrio no hay y este en tu barrio también tenías en Peña hace años Peña casi casi Puerredón a la izquierda había otra roticería si si creo que en la farmacia y no sé qué pero bueno en mi barrio no hay sépanlo vivo en de María Sinclair para los empresarios que lo sepan ¿cómo andás Martín? bien Macu perfecto perfecto que lío todo esto de cerrar a las 8 no lo que les está sucediendo a todos ustedes a los gastronómicos si si el tema es muy grave se va a complicar más para todos los gastronómicos y todos los que vivimos de este rubro pero bueno es real es real lo de lo de los contagiados el de las muertes lamentablemente pero bueno el poco trabajo que se ha hecho en un año porque no es que hemos tenido un año para prepararnos claro nada entonces tuvimos y las vacunas y las vacunas que no se compraron Martín claro entonces eso no es que no se hizo nada realmente no se hizo nada nos quedamos quietos como hacemos siempre la parte de gobierno y bueno nada hay otros países que mucho más avanzados pero bueno es lo que hay hay que remarla hay que remarla estás con el servicio del mediodía y estás con el delivery contanos un poquito eso y después contame algo rico no sé algo que hayas querido que hayas querido contar si estamos con el servicio del mediodía estamos haciendo un servicio continuo abrimos 12 del mediodía y cerramos a las 7 de la tarde y los clientes se tienen que ir antes de las 8 claro ah que bueno no cerrás o sea estás todo el día todo el día todo el día laburando todo el día laburando y después de noche hacemos el take out hasta las 8 y después de ahí en adelante el delivery que bueno que no es tanto se está comportando distinto la gente anterior a la anterior cuarentena por lo menos en este periodo no está la costumbre del delivery contanos eso no tanto no tanto porque para mí como pueden almorzar el mediodía estamos trabajando hemos tenido los mejores mediodías que desde que abrí por el mediodía generalmente en esta zona no eran tan buenos porque generalmente la gente trabaja y bueno así que nada pero ahora se ve que la gente almuerza es un almuerzo por ahí más prolongado y a la noche pide poco delivery eso es lo que pasa realmente claro y qué pasó con tu carta cómo estás con la perdón me gustaría enviarte una foto mental de cómo está la vereda repleta nada que viste qué sé yo es un poco un contraste entre entre lo que existe del virus y todo y la necesidad que tenemos todo de trabajar y el ser humano de salir nada la gente yo creo que está cansada un poco de estar y ya le importa bueno o sea hay que cuidarse pero para mí no sé es un contraste y el miedo de que esto vuelva a cerrar completamente es la verdad que es bastante fuerte ¿no? sí totalmente me imagino me imagino la vereda y tu restaurante que es excelente lleno de gente y comiendo y bueno justamente hoy me llamaron dos amigas para ver si volvíamos a fase uno le dije mirá no lo sé pero el gobierno está con un interés total el gobierno nacional quiere cerrar todo o sea es evidente está perfecto está perfecto pero que vengan y te digan a fin de mes te tomas tres palos para pagar todos tus gastos porque es muy lindo ¿no? si cerremos nos vayamos todos a casa pero andate a tu casa sí te van a dar el apoyo solamente de la ATP pero después el resto ¿qué? o sea es muy lindo todo bárbaro vámonos todos cerremos si vos querés si otro está en dos años pero todos los meses poneme el gasto fijo que yo tengo es muy lindo es muy hermoso sí, sí, sí pero ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? eso es la pregunta grave ahí tenés tu parte de empresario estamos hablando con Martín Rebaudino chef de Únicos excelente el otro día hablaba con la gente de Zucardi que estamos haciendo recién hablé con José Alberto en Zucardi y me decían lo excelente que sos y aparte en este caso recién hablando como empresario ¿no? porque aparte sos el dueño de tu propio restaurante sí, sí bueno es un poco la presión que vos tenés tengo 25 familias ¿no? que viven de este restaurante más todos los proveedores más todos es chiquito ¿no? pero no deja de ser no es tan chiquito entonces no es tan chiquito son 25 familias que uno está preocupado por eso porque ¿cómo? ¿a dónde van? ¿qué hacen? ¿cómo hacemos? ellos también tienen su responsabilidad y todo entonces es complejo es complejo hay que estudiarlo verlo no hacer cosas a la locada ¿viste? pero la preocupación es que tuvimos un año para prepararnos y no se hizo nada sí, se hizo algo pero es menor Macu te cuento tengo unas ostras tengo ostras vivas y gratinadas que me trae mi amigo Jorge es un productor que me trae pesca de anzuelo de Mar de Plata de Bahía Blanca toda la zona costera lindera a la zona que es Mar de Plata me trae toda la pesca de anzuelo me llama a la noche siempre 12 de la noche salió tal cosa y también produce salió Cernia salió Abadejo salió Corvina bueno traeme yo no uso tanto pero ponele más o menos 20 kilos por día entero que después te termina quedando un 60% de eso porque lo compro entero que eso es una buena cosa ¿no? generalmente tenés más desperdicio pero es la mejor forma de tener pescado más fresco porque vos lo fileteás si lo traes ya fileteado se desangra se seca por ahí el trato no es el mejor entonces yo compro siempre el pescado con cabeza cola espinas vísceras y hacer todo el trabajo que también tiene mucho trabajo hacer eso mucha mano de obra y este productor me trae ostras que vienen de la zona de Carmen de Patagones el lugar específico es Positos son ostras prácticamente salvajes se recolectan ahí en esa en esa playa y de ahí se los llevan a unos piletones donde se purgan y después lo bueno de esto que te los trae con el certificado libre de toxinas te viene el tipo con la bolsa a Provincia de Buenos Aires no a Vieta o es Provincia de Buenos Aires claro creo que es Provincia de Buenos Aires y te lo trae con el certificado que viene libre de toxinas y homologado con los sellos de cenaza y todo y la cadena es frío que es fundamental yo esa la sirvo en el restaurante vivas las abrimos al momento y la servimos con lima un poco de limón tabaco hay gente que le coloca un poquito de salsa y nada más la servimos sobre hielo y después hacemos otra receta que son típicas más o menos parecidas a las Rockefeller pero hacemos una muselín de espinacas una muselín que es un puré muy liso de espinacas que la Rockefeller también tiene pero hacemos un puré más delicado colocamos ese puré de espinacas en la balba de la ostra colocamos la ostra encima y hacemos una mezcla de parmesano con un poquito de crema unas gotitas de chardonnay un poquito de limón rallado una cucharita una pequeña ralladita así de jengibre un poquito de pan rallado y nada más y con eso lo cubrimos la ostra y lo metemos a horno bien caliente 250 grados dos o tres minutos y van directa a la mesa la delicia qué rico Martín qué rico espectacular y aparte es la ciudad estaba leyendo el Carmen de Patagón es la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires así que mirá vos ostras de provincia de Buenos Aires y son los pequeños productores que yo siempre apoyo que a veces era gracioso cuando arranqué yo hace siete años me las traían y muchas veces no llegaban a Buenos Aires porque aprovechaban los camiones que venían del sur con frío las cargaban y te las traían a Buenos Aires el día que el camión se demoraba o no sé qué no venían a Buenos Aires porque bueno es un pequeño productor que nada habrá hecho un convenio con el camionero que trae el camión refrigerado las cargaban y te las traían pero a veces se rompía el camión en mitad del camino o alguien me contaba que no tenía señal del eléforo entonces él salía a la ruta y esperaba justo en el momento más o menos que él venía la cargaba el camión las traía todo muy trabajo muy manual pero ahora ya logró esa parte tuya de que ayudás a todos los productores y todo lo demás Martín nada decirle a la gente que vaya a Rux ahí en Peña y Ascuénaga que lo visite de 12 a 19 horas está abierto todo el día está Martín trabajando con toda su gente que son espectaculares así que invitarlos a que vayan y agradecerte Martín porque sé que estás muy ocupado y a pesar de eso pudimos hablar Macu te iba a decir una cosita más te paso el teléfono de las reservas que es un teléfono nuevo dale para reservas o para el take out o de libre para encargar comida te digo es el 11 113 267 0770 repetilo por favor Martín 113 267 0770 perdón perfecto eso es para reservas y también para delivery por la noche y demás está sí hemos agregado una línea más para bueno para a veces llaman al cliente y me dicen che me da ocupado entonces bueno agregamos una línea más a las otras tres que teníamos perfecto además también se pueden comunicar por Instagram están en arroba Rux Instagram y ese directo para las reservas para las reservas bueno me ha con gusto escucharte que tengas un lindo fin de semana querido gracias a vos saludo a toda tu audiencia gracias saludos gracias chau Martín Rebaudino desde la esquina de Peña y Ascuénaga tenemos comerciales y volvemos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedio este fin de semana el deporte vuelve a ser protagonista en Ecomedio se juega la undécima fecha de la Copa de la Liga domingo 25 de abril minutos antes de las 11 de la mañana nos preparamos para el duelo entre Lanús Vélez más tarde la banda roja millonaria te espera desde las 17 para seguir minuto a minuto el choque entre River San Lorenzo y a las 22 suena la campana y nos subimos al Ringside en el aire Carlos Irustas cerrando la jornada con toda la información del boxeo viví un domingo a puro deportes en Ecomedio AM 1220 Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629 3351 y aprovecha tus aportes recorda 4629 3351 con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros youtube.com barra Ecomedios 1220 ¿cómo se llamaba? ¿dónde lo habré dejado? ay ¿cómo hago para concentrarme en esto? che ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? ah ¿qué te iba a decir? a veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud el nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA EPA y ALA provenientes del aceite de la Chía y las algas marinas esto junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de Alarmas Monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes convivir es cuidarnos legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 en Laboratorios Vagó trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes Laboratorios Vagó ética al servicio de la salud ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP bueno ya son las 14 y 14 minutos tenemos comerciales con Marina y después vamos a hablar con el doctor Marcelo Zetkovich psiquiatra que ya está en línea Marcelo esperanos un momento por favor la obra social la obra social la obra de pymes te acerca a la medicina donde la necesitas a través de doctor o de pymes un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepym.com.ar o seguirlos en las redes sociales osdepym te estamos cuidando sábanas acolchados frazadas casablanca con la calidad que nos caracteriza casablanca es parte de tu vida seguinos en instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar proba en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial te esperamos en avenida del libertador 14.400 en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 y los sábados de 10 a 15 seguirlos también en instagram en arroba DS Store Martínez muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi conoces las promos para disfrutar vos también del mejor sushi a través del delivery o vía takeaway todos los miércoles y jueves de abril atentos los combinados de 30 piezas vienen con un 50% de descuento donde ingresando en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online ahí vas a poder seleccionar tu espacio favorito y darte el gusto directamente y acordate que es combinable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent conoce bases condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios Sushi Club reinventando el sushi ¿Quieres evitar huesos frágiles? es simple de laboratorios de laboratorios Bago y Arcor es el aporte diario de calcio y vitamina D que ayuda a prevenir la fragilidad y debilitamiento de los huesos incorporalo a tu rutina diaria y descubrí la forma sencilla y práctica de mantener tus huesos fuertes simple es nutrición inteligente para sentirte bien adelante Macu Muchísimas gracias Marina excelente locutora muchas gracias Bueno por nada un placer vamos a hablar con el doctor Zetkovich Marcelo es director médico de INECO de la sede Melo dirige el departamento de psiquiatría de la institución en el mismo se aborda el tratamiento de personas afectadas de trastornos de humor psicosis trastornos de ansiedad todas las condiciones mayores que aborda la psiquiatría moderna les leo un poco más para que sepan con quien vamos a conversar por un momento en un momento se especializa en el diagnóstico y tratamiento del trastorno bipolar cuya clínica dirige por otro lado tiene una extensa experiencia en el diagnóstico y tratamiento de las denominadas psicosis endógenas entre las que se encuentran la esquizofrenia entre otras así que lo tenemos en línea al doctor Zetkovich Marcelo ¿cómo andás? buenas tardes Macu Hola Marcelo ¿cómo andás? bien ahí ahora te escucho al principio me pareció como que no te encontraba a ver estás en línea ¿no? sí sí estoy en línea bueno ¿cómo andás? ¿cómo venís? bien acá aguantando esta situación histórica que nos toca vivir correcto me interesa esto de histórico aparte no era algo que nadie podía pensar que hubiera podido suceder y menos por segundo año consecutivo y si seguimos así con la vacuna vienen viene para largo ¿no? ¿cómo lo ves a eso? viene para largo sí necesitamos vacunarnos urgente porque eso se está alargando mucho es una cosa histórica esto no estaban los planes de nadie que pudiera ocurrir si bien había algunas personas que avizoraban que era una situación que podía ocurrir y si vos hablás con infector luego ustedes dicen bueno era una cosa que se sabía que podía pasar con alguna mutación de un virus pero no 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 estábamos preparados para una cosa que afectara a la humanidad en la escala que la que la está afectando ¿no? la gran preocupación es que a la pandemia del virus en sí mismo le sigue que estamos viendo una no sé si una pandemia pero una epidemia de problemas mentales psicológicos y psiquiátricos que son consecutivos a la exposición directa e indirecta al virus ¿no? porque hay hay dos territorios ¿no? uno está todo lo que es indirecto lo que tiene que ver con el miedo el temor el encierro los efectos de la cuarentena los efectos de perder un ser querido todo eso que hemos hablado mucho pero también en los últimos tiempos es motivo de mucha preocupación la verdad que se ha denominado la niebla mental o las consecuencias del COVID sobre el sistema nervioso con manifestaciones psiquiátricas y neurológicas se publicó hace muy pocos días dos semanas un paper en la revista Lancet que muestra que casi un 30 más de un 30% de las personas que han vencido el COVID van a tener problemas del sistema nervioso como secuela y esto aumenta mucho en aquellos que estuvieron en terapia intensiva o que estuvieron con ventilador perdón que estuvieron intubados claro ese es un panorama muy desalentador y lo que decís vos hay que bueno hay que enfrentar estas situaciones porque a ver la mente te lleva a que si vos en algún momento tuviste alguna dificultad por más que en ese momento no la vuelvas a tener la mente te dice tené cuidado porque ya te pasó y ahí ahí empiezan las trabas ¿cómo se entiende ese mecanismo Marcelo? como decía Avicena que era un médico ahora la imaginación es la vital de la enfermedad mucho de lo que parecemos en este momento es lo que imaginamos que nos puede ocurrir el temor a ver Marcelo se está escuchando perdóname se está escuchando un poquito mal se nos está yendo la comunicación capaz que es un lugar para que te muevas un poquito donde estás pero no es un lugar donde habitualmente hay buena señal ahí está o sea la mitad esperá me quedo con esto la mitad de la enfermedad es la imaginación una cosa así no del síntoma es lo que uno piensa que le puede ocurrir con la enfermedad entonces es importante estar preparados pero el miedo paraliza y no nos ayuda a enfrentar mejores estas problemas y bueno es bueno estar alerta entonces lo que preocupa es que bueno las personas que estuvieron enfermas por un lado está todo lo que nos pasa a los que no estuvimos con COVID pero después está todo lo que le pasa a las personas que tuvieron COVID que sabemos que tienen secuelas prolongadas está este síndrome del COVID el COVID prolongado son síntomas persistentes mucho más allá del efecto del virus y por otro lado ¿por qué son los síntomas Marcelo? ¿podemos maternizar algunos? sí son síntomas respiratorios una sensación de cansancio persistente malestares físicos sobre todo las personas que sienten que durante mucho tiempo tienen o algunas febrículas o una sensación de cansancio persistente o algunas dificultades respiratorias que tardan en irse que tardan en irse y que requieren más tiempo para una recuperación plena y por otro lado están el virus tiene una acción sobre el sistema nervioso central directa ¿no? por un lado están lo que aparentemente en aquellas personas que estuvieron con dificultad respiratoria con insuficiencia respiratoria lo que la insuficiencia respiratoria per se produce en el sistema nervioso es un cuadro irreversible pero por otro lado sabemos que el virus tiene efectos directos en el sistema nervioso tiene efectos neurotrópicos y afecta y produce esa reacción inflamatoria también en el sistema nervioso y eso produce secuelas neurológicas favorece el desarrollo de las enfermedades neurológicas aparentemente trastornos cognitivos eso es muy importante y la famosa niebla renta entonces ahí es donde hay que estar atentos porque va a ser necesario estas personas estar atentos para detectar y poder brindarles un tratamiento adecuado Marcelo ¿qué tipo de consecuencias cognitivas te estás refiriendo o algunos ejemplos? por un lado se ha visto depresión francamente depresión y ansiedad en algunos casos cuadros psiquiátricos más o menos psicoses pero lo más típico son personas que experimentan dificultades cognitivas trastornos en la concentración en la memoria y en la resolución de problemas personas que nos pasó hace poco una persona una persona que con trabajo a nivel empresarial una persona con alta capacidad de decisión se dio cuenta que después de recuperarse del COVID su capacidad de responder a sus demandas estaba muy mermada y le costaba concentrarse resolver y entender los problemas entonces hay que estudiar bien esas personas desde el punto de vista neurológico de qué edad tiene que ver la edad también en este tipo de la edad predispone en este caso de una persona relativamente joven una persona de 53 años la que estoy mencionando yo una mujer de 53 años es decir una persona con edad de riesgo que notó después del COVID que le costaba mucho está en un proceso de rehabilitación y está evolucionando de forma favorable y básicamente lo que estamos diciendo es tenemos que estar atentos y ayudar a las personas y las personas que detectan que no recuperan un nivel de funcionamiento como el que tenían antes de enfermarse que bueno que hay estrategias que las pueden ayudar a revertir o sea que es una situación que se puede revertir te hago esta pregunta porque partiste de depresión y de ansiedad ¿cuál es la diferencia de las dos? y la depresión ¿por qué está tan diseminada? y ¿cómo podemos darnos cuenta si estamos con medios caídos o depresivos? ¿cuál es la diferencia? el estado de depresión es un estado de decaimiento falta de interés y falta de disfrute en las cosas que persisten a lo largo del tiempo y la forma de darnos cuenta es que todos estamos un poco bajoneados con esto y es normal estar deprimido en situaciones ante las cuales uno no tiene salida o no las puede resolver ahora cuando ese decaimiento interfiere con nuestro funcionamiento cotidiano ya estamos en una situación clínica o preclínica digamos lo que uno tiene que mirar es la intensidad y el nivel de interferencia con el funcionamiento de la persona que produce este síntoma depresivo que no es lo mismo estar deprimido que estar triste todos podemos estar triste y hay que entender que estar deprimido en ciertas condiciones es normal y esperable por ejemplo el ejemplo más clásico es el duelo en el duelo fisiológico esta tristeza esta depresión es la forma que hemos aprendido con la cual tenemos para lidiar con una pérdida el tema es que fuera de un contexto en el cual uno puede encontrar la explicación no quiere decir trabajo propio ser querido etcétera etcétera esta pérdida de energía de motivación y de interés y de desgano si es persistente puede interferir y puede requerir un tratamiento que en muchos casos hay tratamientos psicológicos en primera instancia y en casos más graves hay tratamientos médicos sumamente resistidos la ansiedad lo que la caracteriza es la enfermedad de la preocupación cuando tengo un problema y no puedo sustraer mi mente y esto me pone en un estado de inquietud y de expectación aprehensiva permanente eso es la ansiedad nosotros decimos que es la enfermedad de la preocupación exacto te hago la última pregunta ¿qué huella deja este encierro ni hablar de lo que puede venir de lo que ya vivimos en la comunidad o sea en la sociedad en el rebaño como se le dice ¿qué ves que puede llegar a cambiar en el sentido de cómo se vivía antes del COVID y cómo se va a vivir después del COVID en la materia de la psiquiatría o de la evolución de la mente? Sí vamos a salir como dice un amigo mío profesor italiano vamos a salir más limpios más distantes y más atentos porque vamos a adquirir hábitos de higiene que van a quedar instalados los argentinos esta cosa del contacto físico excesivo que tenemos tendencia a besoquearnos entre todos esto posiblemente no vuelve como antes exactamente y vamos a estar más atentos menos sociales porque todo este tiempo vamos a revalorizar si bien extrañamos mucho los espacios de compartir hemos revalorizado los espacios de pertenencia y el estar solos creo que y creo que en algún punto vamos a salir más solidarios aunque por momentos tenemos dudas los argentinos de todo esto porque hemos aprendido hay una frase que a mí me gusta mucho y la repito yo no me salió esta idea de que entre las personas que cuidás cuando estás manteniendo las medidas de higiene distanciamiento y control estás vos mismo cuidando a los demás te cuidas vos mismo entonces vamos a aprender yo creo que hemos dado un paso hacia una cosa más solidaria y estamos viendo cómo esta danza de 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 patéticas lo único que hacen es demostrar que es que si no uno no piensa en forma mancomunada y solidaria las cosas no avanzan yo creo que en ese sentido vamos a sacar una buena conclusión de todo esto totalmente doctor Marcelo Zetkovich te agradezco muchísimo te pregunto lo último y si podés responder cortito es la virtualidad cómo te llevas con ella estás dando consultas virtuales cómo cómo te estás manejando si yo me llevo bien con la virtualidad si bien me cansa me llevo bien me manejo bien estoy dando consultas hago un trabajo mixto mucho trabajo presencial pero también hago mucho trabajo virtual mucha actividad pedagógica mucha charla mucha reunión de trabajo virtual la realidad es que para la medicina la la pandemia representó un empujón un empujón hacia una reforma hacia la virtualidad que se veía venir pero que no se terminaba de concretar con la pandemia quedó claro y a los empujones empezamos y muy lejos de ver los problemas que representa la virtualidad tenemos que entender que nosotros pensamos como porteños donde está todo a la vuelta del esquema pero hay que pensar en términos sanitarios la virtualidad tiene una posibilidad democrática muy importante porque es la posibilidad de acercar recursos sanitarios a personas que antes no tenían acceso en el caso de la salud mental esto es muy marcado la salud mental virtual permite que puedan llegar cuidados de salud mental en personas que están alejadas retiradas aisladas que antes se resultaba muy pero muy difícil y esto se ha visto no solamente en Argentina sino en países donde con grandes extensiones un ejemplo es Australia por ejemplo donde la virtualidad ya era una realidad y con esto quedó demostrado que es de enorme utilidad claro una parte buena de todo lo que de todo el drama este que se está viviendo una parte buena de todo el drama que estamos viviendo Marcelo Zetkovich muchísimas gracias Marcelo te mando un abrazo y fue un placer como siempre escucharte un placer además con un abrazo grande adiós Marcelo Zetkovich director de INECO sede Pacheco de Melo estuvo con nosotros tenemos comerciales creo que después vamos a hablar con el intendente de San Isidro Gustavo Pozzi ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos Santiago una nueva provincia que ya está en crecimiento se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos denominados prototipos dos y tres aulas y otros de gran envergadura alcanzando ya la construcción mejora y ampliación de 550 escuelas se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras se han abierto nueve escuelas de educación especial 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales Gobierno de Santiago del Estero sigamos creciendo no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros facebook.com barra Ecomedios mil dos veinte ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 En Laboratorios Vagó La investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro Laboratorios Vagó Ética al servicio de la salud Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Bueno, aquí estamos hasta las 3 de la tarde en nuestro programa de siempre así que ahí estamos intentando con el con el intendente yo creo que el intendente está muy ocupado y no nos va a poder atender así que en un ratito vamos a hablar es un tema muy muy preocupante qué interesante lo de Zedkovich recién así que le agradecí recién por línea privada la atención de atendernos qué de cuidados que tenemos que tener ni hablar si sos menor si tenés una hija un hijo si tenés a cargo alguien que tenga un teléfono y todo lo demás lo que puede pasar hay que tener mucho cuidado con estafas y con todo lo demás que tienen que ver con lo digital ¿no? en un ratito vamos a hablar con una abogada que en principio es mediadora pero que es especialista en lo digital ¿no? que llama Flavia Golcher en un ratito vamos a hablar con ella si pueden llámenla porque probablemente pose esté ya ocupado así que vamos con nuestros auspiciantes que los tenemos aquí con nuestra excelente locutora Marina y venimos con nuestro próximo invitado gracias Marina la obra social Oz de Pim te acerca a la medicina donde la necesitas a través de doctor Oz de Pim un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en Oz de Pim punto com punto ar o seguirlos en las redes sociales Oz de Pim te estamos cuidando chabanas acolchados frazadas casa blanca con la calidad que nos caracteriza casa blanca es parte de tu vida seguinos en instagram en casa blanca punto oficial o podés mirar todos nuestros productos en triple doble punto casa blanca blanquería punto com punto ar muchas gracias a sushi club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi conoces las promos para disfrutar vos también del sushi por ejemplo a través de delivery take away tenés todos los miércoles y jueves de este mes de abril los combinados de 30 piezas vienen con un 50% de descuento ingresa en triple doble punto sushi club punto com punto ar barra pedidos online allí vas a poder seleccionar tu espacio favorito y comenzar a darte el gusto y acordate que es combinable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent conoce bases condiciones y espacios adheridos en triple doble punto sushi club punto com punto ar barra beneficios sushi club reinventando el sushi sabías que a partir de los 25 años nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a una alimentación insuficiente en calcio y vitamina D y si no los cuidas pueden debilitarse sumate al desafío simple de laboratorios Vago y Arcor con dos pastillas de goma al día simple calcio más vitamina D te ayuda a mantener fuerte tus huesos simple es nutrición inteligente para sentirte bien adelante macu gracias marina muchísimas gracias este ahí te tengo que agradecer rodrigo no sé si estás escuchando este porque el otro día me ayudaste con lo de la verificación vehicular que me fue bien pero recién mientras lo escuchaba no sé si ya tenemos alguien en línea no leí ya hablamos con la doctora el otro día cuando fui a hacer el BTV que la verificación que vos me hiciste el trámite en la web yo tenía el auto que tengo un Honda tiene un como un como un freno que vos apretás un botón y cuando parás en las esquinas no necesitas frenarlo o sea los autos modernos lo tienen todo este es un auto de 3 o 4 años y lo escuchaba recién a Zetkovich en los miedos y las dudas que te quedan cuando no salís demasiado cuando no tenés el ejercicio de salir todos los días en un momento había que tener el auto no frenado para una de las pruebas que te hacen y yo me puse nervioso y me decía no pero está frenado y yo no no recordaba que le había puesto ese botón que había activado ese botón y digo esto si vos tenés ejercicio de calle esto no me pasaría y me quedé pensando como en un ejemplo pequeño porque al instante se resolucionó pero digamos en las cosas cotidianas nos deben pasar cuando vos te quedás tanto adentro de tu casa después cuando al salir sos como un bebé que tenés que ir aprendiendo todo de nuevo eso es un poco lo que pensé bueno ¿me estás escuchando ahora? ¿sí? ¿o se cortó? Macu acá estoy no sé si escuchaste el ejemplo ¿viste? es como cuando salís todos los días no sé entrás en el colectivo ya sabés cómo tenés que ir en el subte caminá bueno ahora cuando empezamos a salir de nuevo tenemos que ir aprendiendo las cosas nuevamente claro claro totalmente Macu o sea siento que puede pasar eso porque te digo que una cosa tan pava como la mía de que era apretar un botón me puse nervioso y no sabía de dónde cómo solucionarlo ¿entendés? o sea me pareció un ejemplo con lo que decía recién el doctor Zetkovich está Flavia Golcher es abogada es mediadora y es especialista en lo digital ya hemos hablado con Flavia así que la voy a saludar ¿cómo andás Flavia? ¿qué decís? hola Macu buenas tardes ¿cómo estás? ¿todo bien? muy bien acá escuchando tu programa muy interesante los invitados sí como siempre y la verdad que tenemos la inmensa suerte de que todas las semanas tengamos gente que viste nosotros nos salimos un poco del tema del día a día del COVID porque ya lo hacen todos y son todos especialistas radios y televisión con lo cual tratamos de poner gente que por ahí nos ayude a pensar con temas que tienen que ver con la actualidad con el COVID o con cosas como el caso que vamos a hablar con vos de lo digital y de sus peligros las estafas y todo lo que puede ocurrir pero como un ámbito de reflexión y de nuevos negocios y de gastronomía de cosas lindas también hemos hecho de flores de decoración nos gustan esas cosas que nos relajan y que nos ponen bien sin esquivarle a los temas que son contundentes y que son severos y que nos tienen comprometidos a todos por supuesto sí mira la pregunta es la siguiente todos tenemos un celular ¿cuáles son los peligros que conlleva un manejo de un celular que ya es el manejo de prácticamente la vida? mira ayer por ejemplo cambié de teléfono hace unos días y el teléfono entre que cambié y no me quedé unas horas sin teléfono me parecía como que no podía respirar ¿cuáles son los peligros que tiene lo digital? Flavia mira Marco me das pie para decir que estamos también en una tecnopandemia esta pandemia también nos obligó a utilizar la tecnología permanentemente para comunicarnos para estudiar para trabajar y esto acrecentó también los riesgos y esto que vos mencionás de que entre que cambiaste de un dispositivo a otro y te sentías perdido es porque tenemos una tecnoadicción también esto lo podrán explicar mejor los médicos pero es verdad uno se olvida el celular y vuelves rápidamente es como que no podés estar sin los dispositivos porque a través de los dispositivos informáticos hacemos todo hacemos transacciones bancarias estamos en contacto con gente que trabaja con nosotros hacemos los zooms entonces es como una dependencia que ahora se ve mucho más notoria en el marco de esta pandemia totalmente es más lo familiar también a tus papás a tu mamá los contactás telefónicamente o sea yo vivo lejos igual pero con este tema de la pandemia ya no estoy ni pudiendo viajar cuando se corta la comunicación del teléfono esta adicción esta tecno pandemia como decís vos se cortan los hijos se corta el trabajo se cortan los productores se corta la actividad los clientes todo o sea ¿cómo los contactás? No el tema de la conectividad es tremendo ahora no tenés conectividad los chicos no pueden hacer las clases virtuales nosotros no podemos trabajar no podemos hacer videollamada ahora en realidad nos estamos viendo como vos bien decís con los seres queridos o que no viven cerca y no los podemos ver por el tema de evitar algún contagio recurrimos todo el tiempo a nuestros teléfonos o a nuestras computadoras y el que no sea usar o sea lo que se acentúa también es la educación digital porque tuvimos que todos aprender rápidamente de utilizar distintos programas y enseñarle a veces a los más grandes o los más chicos nos enseñan a nosotros esto es como un aspecto positivo también podríamos recalcar de cómo las distintas generaciones nos tuvimos que ayornar y utilizar la tecnología como yo digo siempre para el bien o para el mal ¿no? son herramientas que pueden ser utilizadas con buenos propósitos y nos facilitan la vida y también a través de los medios tecnológicos podemos ser víctimas de un montón de delitos de fraudes que eso estábamos conversando sobre ahora vamos a ver ese detalle pero justo el sábado pasado hablamos con el creador de Digital House o Digital House que es una casa de estudios digitales que realmente es exitosísima porque está en el momento justo o sea la crearon hace tres años y en este momento el que no aprende ese o si no aprendemos eso nos quedamos atrás realmente ¿no? mirá yo por ejemplo entre el cambio del celular anterior y este tuve que aprender un montón de cosas y ahora los beneficios son increíbles o sea anoche lo escuchaba en La Nación Más está Claudio Suchoviki que es amigo mío y a mí lo conoce mucha gente es un gran asesor financiero y un periodista de la hostia y decía que hay veces que los gastos que uno hace no hay que tomarlos como tal porque son inversiones ¿no? que después te redundan bueno para bien o lo que ahora vamos a hablar que hay que tener cuidado con el tema todo el mundo el mundo de la delincuencia o de la criminalidad que hay en las redes exactamente sí todos los que son los delitos informáticos se acrecentaron exponencialmente sabemos que podemos ser víctimas de estafas informáticas bancarias y hay que tener mucho cuidado nadie te regala nada cuando nos llaman ya sea por el celular o nos llega un mail sospechemos porque nadie te regala nada cuando nadie te regala nada es porque el producto sos vos los datos que precisan son tus datos personales entonces esto recomiendo tener mucha atención cuando recibimos un mail nunca entrar a este link sino siempre ir a los sitios oficiales no proporcionar nuestros datos personales a nadie a nadie siempre chequear si te llaman de un banco para ofrecerte algo que sea realmente del banco donde vos tenés tu tarjeta de crédito donde vos operás este frecuentemente porque ahí están los ciberdelincuentes tratando de persuadirte o de jugar con tus emociones cuando te ofrecen por ejemplo que te ganas un viaje te ganas un electrodoméstico sospechemos estemos atentos claro lo dramático ahí que te quiero preguntar y después quiero ir a un caso de una profesora de matemáticas que salió en un diario estos días que la estafaron pero grosamente ahora te quiero preguntar sobre eso te lo voy a leer un poquito no sé si te lo hizo llegar producción pero es que cuando vos pones suponete y le das click a algo ya no hay vuelta atrás no hay retroceso cuando te equivocás en un click no hay no hay cómo retroceder ¿no? exactamente por eso yo digo nos tenemos que detener un instante mínimo de reflexión para estar conscientes de lo que estamos haciendo ¿qué estamos aceptando? siempre nos descargamos las apps y le ponemos aceptar aceptar porque lo que queremos es descargarla y empezar a utilizarla pero no tenemos idea de los términos que hemos aceptado ¿qué pasa con los datos personales que nosotros pusimos justamente para descargar esa aplicación? entonces ahí muchas veces nosotros estamos proporcionando nuestros propios datos personales y los dejamos al servicio de algún ciberdelincuente que los puede utilizar de forma danina entonces bueno ese click hay que pensarlo hay que meditarlo y la misma ansiedad por querer descargar determinada aplicación nos hace justamente ir a esa velocidad que nos exige y no detenernos a pensar en alguna consecuencia que pueda tener totalmente y aparte cualquier tipo de aplicación te piden pero hasta la dirección a mí me aterra eso realmente te dicen no, no ¿dónde? barrio, dirección, piso todo o sea una cosa hay veces que realmente uno tiene que pensar pero diez veces no dos veces porque después estamos lo que acabas de describir ¿no? a merced del delincuente que está actuando en forma digital exactamente sí muchos son los mismos delitos de siempre pero que ahora se sirven de la tecnología para cometerlos de un modo más sofisticado pero muchos son las viejas estafas los viejos llamados telefónicos los cuentos del tío pero cada vez tienen como una sofisticación un engaño un ardid que juegan siempre con las emociones ¿no? hay que le ofrecen un crédito porque de repente saben hicieron inteligencia lo que se llama ingeniería social averiguaron saben los datos saben que por ejemplo puede estar precisando un préstamo entonces hay todo un estudio previo antes de intentar establecer algún tipo de estafa o fraude totalmente me impresiona mucho vos te metés en Mercado Libre el otro día entré a chusmear lo conté hace dos programas necesitaba una foto de una parrilla pero para mandar una foto a un amigo mío un chiste no sé qué y me metí ahí a ver a ver parrilla bueno a partir de que me metí ahí me siguen mandando fotos de parrilla sí ya sabemos que vos estás buscando ¿me entendés lo que te digo? fue una iniciativa claro fue una iniciativa tonta de buscar una foto pero no necesito comprar y me están me mandan mensaje cada cinco minutos para que les compre la parrilla ¿me entendés? ya me tienen identificado con eso exactamente eso se llama la huella digital cuando uno navega para buscar determinado producto o servicio eso queda registrado en un historial y bueno y saben nuestros gustos saben lo que nos interesa nuestras actividades y mucho de eso lo proporcionamos nosotros porque subimos a las redes que estamos en determinado lugar a determinada hora nos gusta determinado deporte entonces bueno eso también hay que estar atento hoy está buenísimo compartir en las redes pero también antes de subir un material y hacer ese famoso click debemos pensar qué es lo que estamos subiendo qué imagen qué información porque con este estudio de nuestros perfiles se obtiene muchísima información y bueno también como siempre decimos puede ser usado con un fin negativo en contra claro 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 te hago una consulta vos sos mediadora ¿seguís trabajando como mediadora? ¿hay casos de mediación en conflictos digitales? sí por supuesto la mediación ahora podemos denominar la mediación online o sea sigue siendo la mediación tradicional pero que ahora se sirve de Zoom o de otras plataformas donde se trata igualmente de acercar a las partes de poder llegar a algún acuerdo así que sí la mediación como todo se tuvo que adaptar a la pandemia al hecho de la tecnología o sea que allá las partes que se oponen o que están en contrapuestas ya no se ven que era lo que pasaban las mediaciones en las oficinas que entraba una parte y otra ahora es todo todo por Zoom se hacen salas privadas con el Zoom vos podés hacer reuniones privadas que toman las herramientas digitales para poder hacer reuniones por separado o reuniones en conjunto pero te ves a través de la pantalla no te ves en vivo en las oficinas del mediador es un alivio para algunos que no se quieren encontrar entonces puede ser me imagino escúchame el otro día salió estamos hablando con Flavia Golcher es abogada mediadora especialista en lo digital salió que una chica se enamoró de un señor soltero 34 años en la web y la estafó en 50 mil dólares entonces esta es una profesora de matemáticas que lo peor de todo no era que tenía plata pedía la plata prestada porque este señor la engañó y le decía que tenía que realmente que invertir no sé qué pero digamos cómo te pueden engañar y cómo contanos un poco ese tipo de estafas que se pueden realizar en la web bueno esta se le llama estafa romántica para denominarla de alguna forma pero es una seducción si tiene una terminología es una seducción que se empieza a establecer por cualquier plataforma por whatsapp por te pueden contactar por instagram por alguna red social que vos tengas y bueno empieza como una relación a distancia pero de cierta frecuencia y un vínculo que se va intensificando y muchas veces esa persona que vos no la conoces pero crees que como la ves en la cámara o como porque tenés un diálogo y sabe de tu vida te va extorsionando y te va pidiendo muchas veces puede ser material íntimo que se vaya generando o fotografías o muchas veces apela a que tiene una información tuya y la va a difundir si vos no le entregás determinada suma de dinero entonces bueno es fácil que uno parece pero yo como voy a acceder o me voy a dejar llevar por por no sé por algo atractivo que me genere otra persona pero sí realmente hay un montón de casos y que la estafa muchas veces se viene dando por una extorsión porque salen algo tuyo tienen algún material hicieron captura de pantalla de alguna conversación capaz hot y todo eso lo utilizan para extorsionarte y en caso de que vos no le digas o no le des determinada cantidad de dinero te amenazan con subir este material claro ojo con el material que compartimos tremendo en este caso le hizo entrar en una aplicación le sugirió que entraran en una aplicación y a partir de ahí le estafa este caso no lo conocía pero hay un montón de casos más de los que pensamos porque muchas veces no se denuncian entonces hay que estar atentos con quien nos relacionamos en las redes además puede ser un perfil falso que se hayan creado justamente para establecer algún tipo de vínculo y que después no podamos dar con el estafador o con el que está ejerciendo una amenaza totalmente Flavia muchas gracias nos quedamos sin tiempo contanos cómo hace la gente para comunicarse con vos en caso que tenga alguna duda algún problema pueden en mi cuenta de instagram abg.flavia golcher y si no me pueden escribir a mi correo electrónico flavia golcher arroba gmail punto com muchísimas gracias hasta otro momento Flavia gracias a vos un placer un beso igualmente Flavia golcher hablando sobre un tema recontractual así que hay que tener cuidado Marina Rodri sí totalmente hay que tener mucho cuidado con lo que decimos también porque uno dice bueno con lo que escribimos escucharon que te pueden hacer una captura de pantalla vos le decís que linda no sé que linda que estás y te dicen mirá si no querés que aparezca esto en todos lados poneme 10 mil pesos 20 mil o no sé qué sé yo porque por más que diga cifrado de extremo a extremo nadie se salva de una captura de pantalla entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado totalmente y sobre todo Rodrigo que anda con muchas chicas conversando esa cosa hay que tener cuidado pobre no estoy en obvio y le estoy a Sofía que me está escuchando está al lado mío mirá vos o sea que metí la gamba decís vos un poquito escondido estamos riendo acá pero será un chiste entonces es un chiste bueno Rodrigo qué hay de fútbol esta tarde bueno deportes exactamente cuatro partidos en este momento patronato le gana Sarmiento de Junín más tarde argentinos Banfield a las 18 en Parque Patricios Boca visita a Huracán y cierran la jornada independiente contra Unión en Santa Fe mirá que bueno gracias a Javier Martínez en la operación voy agradeciendo todavía nos quedan dos minutitos creo tres Javier Martínez en la operación técnica como siempre Javi muchas gracias un fenómeno al señor Cristian Dátola que se cuide que lo necesitamos bien y fuerte y a todos ustedes que nos que nos están escuchando yo quiero agradecer básicamente en épocas tan difíciles como las que estamos viviendo todos los argentinos con casi un 50% de pobreza en el país lamentablemente con gente que no tiene ni para comer a nuestros clientes que permiten que nosotros estemos acá todos los clientes que están a través de Cristian los clientes míos que son Osde Pin Sushi Club Arcor que va a entrar en cualquier momento Laboratorios Vagó Casa Blanca no me quiero olvidar de algunos súper importantes así que de Simple de Vagó también que son muy súper importantes para que estemos nosotros en el aire todos los sábados y agradecer también a la radio es una radio cada vez que está mejor del grupo de comedios así que yo les agradezco la atención que nos están dando y a Marina como siempre muchísimas gracias Marina gracias a vos Macu está saliendo el sol de entre las nubes que estuvo nublado toda la mañana bueno 20 grados así que nos despedimos con un lindo clima pero mirá que bien bueno nunca está de más decirlo en este en este momento que usemos el tapabocas o barbijo como le quieras llamar mucho que no nos quedemos mucho tiempo e inclusive están diciendo usar barbijo dentro que es muy importante dentro de lugares cerrados y abrir ventanas todo pero especialmente en lugares cerrados usar barbijos lavarnos siempre las manos y la distancia la distancia que sepan que los contagios pueden darse con una persona a través de 10 minutos 5 minutos 15 minutos que uno está cerca miren lo que pasó el otro día con una chica que fue con síntomas a un viaje de egresados a Bariloche no dijo nada y de 75 compañeros contagió a 65 pueden creerlo es impresionante así que hay que tener mucho mucho cuidado y bueno sinceramente estemos muy atentos y al gobierno lamentablemente las vacunas escasean por el mal manejo que han tenido en este año que ha pasado gracias Marina te mando un beso gracias a vos Macu a Rodrigo y a toda la gente que nos sigue todos los sábados gracias chao Rodrigo gracias gracias Macu lo que me quedo para cerrar de tenis mañana la final del Barcelona Open Nadal ante Cipas y un beso para tu novia que no sabía que estaba estabas de novio así que le mando un beso ¿cómo se llama? gracias Macu Sofía que es muy fan del programa y tuyo también gracias Sofía perdón perdón hoy bajé la cotización no para nada gracias a Javier Martínez mando un saludo grande sigan en Ecomedios nos vemos el próximo sábado a las 13 horas con la barra de Macu chau chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios abendamos que nos busquen no nos vemos ap Kirk se pues que mis 好 en